Se ha dado justa la invitación a la doctora Angélica María Mateus Santa María de Castilla en el municipio de Bérez y a los honradores concejales y a la comunidad en general. Este es el siguiente punto de los detenidos, señor presidente. Gracias, señor secretario. Muy buenos días. Saludarle de manera especial al padre Miguelito Velasco. Gracias por su oración. Saludar a la señora alcaldesa, doctora Angélica Mateus y su equipo de gobierno. Saludar a los honorables concejales del municipio de Bérez, su presidente Diego Aventaño, honorables concejales Alexis Rodríguez, honorables concejales Diana Hernández, honorables concejales medicinas, honorables concejales Rodrigo Pardo, honorables concejales Jorge Hernández, honorables concejales Leandro Hernández, honorables concejales Mauricio Hernández, mi salud especial, Héctor Mauricio, honorables concejales Julio Padena, no sé si tiene que de algún consejero saludado, pero para todos, un salud especial, señor alcalde de Orlando Pipo, salud especial, a mis compañeros de la Asamblea del Departamento, los hermanos diputados, muchas gracias por estar acá, haciendo presencia y acompañando este importante debate de control político, amigo, amigo Aníbal Castillo, salud especial, yo, González, muchas gracias, porque usted también ha estado muy pendiente de este importante debate, al ingeniero, Luis de Pique Santa María, que de hoy, y empezará a un ambiente incansable de este proyecto, y que tendrá, el uso de la palabra, dado su conocimiento en un tiempo más amplio, para que lo depose, plantea las inquietudes, y le depose de fondo en intervención, y le leo a los demás intervenientes, pedirle ya el uso, por hacerla del tiempo, y ser conocidos en las intervenciones, saludar, a mi doctor Pérez, director de la casa, de Ferran Pérez, de su equipo de trabajo, a mi doctora Dayana Ayala, contadoradorador, gracias doctora, y al ingeniero Pedro Pérez por estar acá, a mi ingeniero Juan Carlos Herrera, de la Secretaría de Infraestructura, por acompañarnos, al doctor Ameja, secretario general, por estar acompañándonos, al equipo de Pérez y Comunicación de la Asamblea, a mi amigo Cruz, también acá, y a todos los medios de comunicación, que nos acompañan, en el día de hoy, y desde luego, a todos los, amigos de ellos, que nos acompañan acá en el recinto, y a quienes están, por los medios, que nos han visto escuchándonos, agradecer de manera especial, al Sena, por permitirnos, estar acá, hoy, en este recinto, podiendo, llevar a cabo, este importante debate, de control político, a usted, a la doctora, doctora, doctora Cristina, gerente de la Asamblea Salud Especial, y a su equipo de trabajo, está de costar acá, doctora, reconocerle, que usted, si quizás lleve en la espalda, esa cruz, que pesa, pero que es una cruz, que viene del año 2015, y si usted ya está sus 18 meses acá, y lo que ha venido, a colocarle el pecho a la vista, se ha solucionado, grandes coroneros, del departamento de Santander, incluidos de Béz, usted que reconoce a la doctora, y me alegra que hoy, estoy acá para decirle, a la comunidad de Leia, en qué estaba el proyecto, y hacia dónde va, y qué gestión se ha hecho, yo sé que usted no ha descansado, y lo puedo decir, porque, el día que se confesó, creo que al siguiente día, estuvo en la asamblea del departamento, y en intervención, en las personas probáticas, de Guadalajara, de Béz, de Bolívar, y al otro día, estuvo usted acá, haciendo presencia, doctora Nora Cristina, de modo pues que, demuestra su compromiso, para, con Santander, y para con los proyectos, que está liderando, la ESAN. Es un orgullo, encontrarnos hoy, en la capital, meleña, y el propósito, de este debate, donde desde luego, como asamblea, entendemos totalmente, la posición, de cada uno de ustedes, comunidad meleña. ya son, siete años, de este proyecto, que ha generado dificultades, y que desde luego, cuando el tiempo pasa, se empieza a perder la credibilidad, y más, cuando se han visto afectaciones. Pero también, entender, la voluntad del gobierno departamental, en traer una solución definitiva. y es, también, de la asamblea, que estos debates, permitan, poder, traer conclusiones, traer, puntos que, clarifiquen, la situación del proyecto, y que, despede, sin duda, doctora Cristina, hacia donde va el proyecto, y que hoy, los vereños tengan, ojalá Dios quiera, esa parte, de tranquilidad, para bien, de este, importante proyecto, que tiene la Soma Cuartosa, Andanera. Sabemos, que en Vélezay, aparte, de este proyecto, importante, del Plan Maestro Alcantarillado, hay otros, dolores de cabeza, que, por todos, tal vez, se quisieran tocar, en el día de hoy, pero, que nos entiendan, que hoy, nos atañe, y nos interesa, saquemos conclusiones, sobre el Plan Maestro Alcantarillado. Sabemos, de las, que tenemos, los rellenos, con la matanera, una ilusión, un sueño, señor personal, les puse, mi doctor, no lo salude, que salude, doctora, personero, esta es una sensación grande, y una frustración, de los veleños, que los veleños, soñamos, y anhelamos también, para muy pronto, tener, un aproducto, digno, y sin dificultades, en tiempos de verano, también lo entendemos, perfectamente, y lo, entendemos, que tenemos, un patrimonio histórico, y orgullo de veleños, Colegio Nacional Universitario, donde también la asamblea, está muy pendiente, y que ojalá, podamos, de pronto, en la sesión de la asamblea, de ayer presidente, con el agradecimiento, por darle prioridad a este debate, revisar este tema, pero no será el tema de hoy, porque el tiempo no nos da, y porque, nos seguimos, a un orden del día, y a un debate, ya programado, previsto, la troca del caráver, que cuantos años llevamos, se le han invertido, y que sin lugar a lo, Dios quiera, algún día, esté, totalmente transitable, pues será, de gran beneficio, para, la ciudad de Vélez, entendiendo, la comercialización, el tránsito diario, de turistas, de comerciantes, que muy seguramente, irán a generar, ingresos importantes, en el municipio de Vélez, pero lo que nos interesa hoy, es el debate, de control político, ESAN, proyecto LP 1315, plan maestro, de acueducto, y alcantarillado, cabecera municipal de Vélez, departamento de Santander, la constitución nos dice, es un derecho, que tenemos, fundamental, tener el agua, tener nuestros servicios, básicos, satisfechos, y es eso, que estamos procurando, que este derecho, fundamental, que contempla, el artículo 365, se cumple en Vélez, se concrete, que tenga soluciones, hoy, importantes, la ley 142, de 1994, servicios públicos, esenciales, el artículo primero, indica, servicios públicos, servicios públicos, oficinares, acueducto, acantarillado, acedo, energía eléctrica, distribución de gas, combustible, telefonía fija, pública, básica, conmutada, y la telefonía local, móvil, en el sector rural, digamos, la ley nos dice, que estos son servicios públicos, esenciales, esenciales, este contrato, se firmó, el 10 de diciembre del 2015, pues desde luego, a todos nos pasa, que cuando firmamos un contrato, pues es una gran expectativa, una gran esperanza, y una alegría, porque es, el punto de inicio, de la solución, a una problemática, de una comunidad, fecha de terminación, inicial, era un año, si no estoy mal, aquí ya pues, en las, prólogas que se han venido dando, 27 de agosto, del 22, del año, del año 2022, llevamos más de un año, con el contrato suspendido, pero, tenga la seguridad, que creo que esa suspensión, tendrá, respuestas, contundentes, precisas y claras, de por qué, ha estado suspendido, y creo, fundamentalmente, que era, siempre buscando, un propósito, de encontrar, una solución, a las problemáticas, que se han generado, a lo largo y ancho, de la ejecución del contrato, contrato, que como decía, el presidente de la asamblea, desde su inicio, desde su comienzo, tal vez, empezó, con pie izquierdo, en el sentido, de que, los diseños, no eran los correctos, no eran los propios, que seguidamente, se hizo otra modificación, pero quizás, también, a la carrera, y cuando, algo se inicia mal, desde luego, mal acaba, y creo, que eso es que, ha estado la autora, la revistina, comprometida, es, en buscar una solución, a esas problemáticas, y que lo que se, pretenda hacer, sea ya, bajo los estudios, óptimos, que garanticen, el éxito del contrato, el valor del contrato, 29.076 millones de pesos, un recurso, bastante, significativo, para un municipio, como, el municipio de Vélez, nuestro municipio, de esta categoría, los presupuestos, son supremamente, limitados, y cuando se gestiona, el recurso, tan significativo, pues, es de gran importancia, de gran alegría, pero con el tiempo, se ha ido convirtiendo, en una frustración, como decíamos, el contrato, tenía un, plazo de 12 meses, en su firma inicial, con adicional, vamos a, en 61 meses, 12 días, y más de un año, suspendido, 15, 18 meses, suspendido el contrato, este contrato, las fuentes de financiación, fin de perro, ingeniero, acá, don Cristina, nos dice, no sé si usted, nos lo corroboran, en su intervención, el avance físico, está en un 82.85%, red de productos, 60.50%, red sanitaria, 85.11%, y red pluvial, 79.48%, lo que tenemos acá, unas, jurisprudencias sobre, nuestros servicios básicos, esenciales, algunas visitas, que hicimos, con el concejal Alexis, con la concejal, Ana, donde, constatamos, de primera mano, dificultades, en algunas viviendas, aquí por el sector, de la calle, hacia Chipatá, y pues que desde luego, transmitimos la preocupación, por las redes sociales, y lo mismo, a la doctora, Cristina, la interesa, porque pues, no puede ser, que un, proyecto de estos, que busca mejorar, y cambiar, un plan maestro, o un alcantarillado, que llevaba, sin número de años, ahí entregado, pues se supone, pues que, que se está cambiando, es para, mejorar, pues transmitimos, la preocupación, ya la doctora Cristina, nos dará, la información, al respecto, acá tenemos, creo, videos, que nos permiten, constatar, en ese momento, cómo estaban, algunas viviendas, en las redes, junto a mis, apreciados concejales, Alexis, y Diana, estamos en la calle, 11, entre carreras, 3 y 4, esto es el sector, de Chipatá, o salida, para Chipatá, aquí podemos observar, cómo, esta magnífica obra, de plazo de carterillador, tiene despedidas, las calles, en el 5 de 20, hago un llamado, a la señora, gerente del ensayo, hago un llamado, a los contratistas, para que, deudas por todas, pongamos, acción, y solucionemos, tanto problema, ya son 7 años, que nunca este contrato, y los veleños, están cansados, disculpen el término, estamos amados, con este contrato, que solo, ha traído problemas, esperamos, otra respuesta, reinicio del contrato, y una fecha, definitiva, para entregarle, a los veleños, y el plan, de su acantarillo, con el costado Alexis, con la costada Diana, en la casa, de Franji, en el 5 de 20, y acá, podemos evidenciar, como las aguas negras, se le devuelven, y detienen su casa, deteriorada, cuéntenme, que está pasando, en su casa, que ha pasado, bueno, buenas tardes, mi nombre es Franji, soy una de las habitantes, de la carrera de Estera, en el examen de, está afectada, por el plan, maestro del carterillado, ya que, desde el 2019, empezaron este proceso, pero, no, no nos han solucionado nada, eh, que pasa, que, eh, el plan maestro, eh, dejó, mal construida, la, la tubería, de la calle, donde está aplastada, y se nos están devolviendo, las aguas negras, las aguas lluvias, por, eh, por debajo de cada una, de nuestras viviendas, solicitamos, eh, hemos pasado, derechos de petición, planeación, procuraduría, a todos los medios, y todos los entes, pero la verdad, ya nadie nos da solución, ya no sabemos a qué más gente acudir, a quién más, tener colaboración. Usted me dice que todos los días, prácticamente, sus habitaciones, todos los días, se extrae a la vacía, en tu trapeazo, porque si no, todos los días, eh, la verdad, ya estamos preocupadas, hasta con nuestra salud, ya que, aquí, tenemos unas personas mayores, de 80 años, tengo una niña, de 4 años, la verdad, estamos totalmente afectados, en nuestra salud, en las calles, en comercio, o sea, si nos podemos ver dentro, esto no está apto para mí. La verdad, la vaca de allá, que está estrando a Pérez, por acá, brota agua, cuando llueve, mira, de mi época de la casa, se ha generado producto, de las mismas, ardientes, y plantas que hay. bueno, es una evidencia, tenemos acá, videos y fotos, que nos han enviado también, por parte de la comunidad, que muestra, cuando llueve, el estado de la vía, mira acá, podemos ver como, el agua, se devuelve, por los, sifones, que nos han enviado, con la sede, y, ah, habitaciones, ahí observamos, estas dificultades, otros videos, casas inundadas adicional a la preocupación también ahí podemos observar este video adicional a la preocupación también del emisor final queremos compartir este video desde luego para que también ante estas inquietudes tengamos hoy claridad y precisión por parte del ESAN desde luego ya en la intervención del ingeniero Santa María que ha sido un veedor como decía en su comienzo, que ha estado muy atento ya más técnicamente dará algunos argumentos desde su conocimiento profesional lo que en la asamblea planteamos es la problemática generamos el espacio a la comunidad pero también buscamos de que el gobierno departamental por medio de ESAN le dé respuesta a la problemática y saquemos conclusiones importantes esta es la situación del emisorio final gracias a John que nos ayudó con estos videos y este video es de 1 de noviembre digamos de lo actual los videos anteriores tenían fecha junio o julio puede que se hayan dado algunas mejorías a esas imágenes presentadas podemos no mantener podemos no mantener el video a los que nos ayudó con estos videos nos ayudamos a seguir con estos videos y no tener que he novedad o no tener que he novedad o no tener que he novedad Gracias por ver el video. Manuel, Enrique y Camacho. Son unos 8 aquí para abajo. Y también del pueblo que tienen propiedades. La calenterita y el ajo. La estación del ajo como que nos arrancaron la monguera y eso tenemos una cantidad de problemas. Cada otro se nos lotea la monguera y todo eso. Después de lo que hemos sucedido tanto, ya imagínense, más de 6 años en la lucha y sin carretera ni nada. ¿Qué le puede uno decir? Hemos chillado hasta donde no más y no nos han atendido. Entonces, ¿qué esperamos? Ya que se solucione. Ya lo último. Para nosotros todos los de la tercera edad, lo que hemos tenido que cumplir con esta vida terrible. No, o sea, no tenemos el derecho ya ni de sentir ningún síntoma de enfermedad. Digamos que he estado tan enferma que no me atrevo a subir por tanta lluvia. El estado del camino nadie puede bajar a auxiliarnos. No puede bajar un carro, no puede bajar una moto. Nada nos puede auxiliar a nosotros así como está esto. Entonces, pues, uy, no. Es que ya uno, como dice el ingeniero Santa María, esto fue para nosotros un plan siniestro, de verdad. Yo hemos padecido mucho con todo esto y, por decir, he sido yo como la valladora de este camino desde que comenzó todo esto. Porque yo he enviado... Ahí observamos lo que en su momento era una vía, digamos, que prestaba servicio a una comunidad, dado, digamos, la ejecución de este proyecto, ha generado la destrucción de este camino carneable. Yo quisiera también agregarle, ingeniero, ahí, la preocupación importante, y ojalá, pues, tengamos también una positiva respuesta, es que este emisario final contemple ojalá una planta de tratamiento de aguas residuales. O si no, pues, que empecemos a hacer la tarea porque no tendría sentido un proyecto de tanto recurso que busca traer beneficio a la comunidad. Tenemos un emisor final para seguir contaminando las fuentes hídricas. Eso que es importante que ese compósito de que quede una vez contemplada una planta de aguas residuales sería, pues, quizá la compensación a tanto sufrimiento de los veleños, dado que en el contrato inicial no se contempla planta de tratamiento de aguas residuales. A grosso modo, queríamos, con esta pequeña presentación, colocar sobre la mesa la problemática, que todos ustedes la conocen y la viven día a día, y que hoy la van a ratificar quienes van a intervenir, reiterándoles su intervención puntual y objetiva, de modo, pues, que también el objetivo de que la SANA intervenga sea hoy, ojalá esa posible tranquilidad y no solo para la casa de los veleños con esa luz encendida de que este proyecto se le encontró salida. Le agradezco a los veleños que estén acá participando, reitero el agradecimiento a la SANA por el compromiso y la voluntad de estar acá también dándole la cara a los veleños y esperamos, Dios permita, que el final de este debate sea de cosas buenas, sea de logros para los veleños, sea de avance, que hoy salgamos de la incertidumbre y avancemos hacia la incertidumbre. Gracias, doctora Justina, gracias, presidente. Abrimos el espacio, el presidente le pido para que abramos el espacio a las personas que van a intervenir. Con el ingeniero Santa María vamos a tener un espacio entre 15 y 20 minutos para que haga, digamos, técnicamente la sustentación. Ya la siguiente intervención es un espacio entre 3 y 4 minutos, señor presidente, secretario, porque creo que con la intervención del ingeniero veedor se va, digamos, a esbozar y dejar planteadas las problemáticas ya técnicamente para que tengamos respuesta del Estado. Comunidad de Belén, muchas gracias. En Belén somos Santander. A usted, honorable, muchas gracias, honorable diputado, le vamos a dar el uso de la palabra al señor veedor, al ingeniero Luis Enrique Santa María, para que haga su intervención de la forma más objetiva posible. Bueno, muy buenos días. Buenos días a todos los presentes, muy buenos días a todos los honorables diputados de la Asamblea del Departamento. Muchas gracias por la invitación a esta sesión de debate de control político. Y sí, efectivamente, desde la veeduría hemos estado haciendo hasta los 7 años. Consideramos que son muchas las cosas que han pasado. Quizá el tiempo para recordar todo lo que ha sucedido a lo largo de estos 7 años en cuanto a los problemas. Gracias. Gracias. Gracias.